Hablando de calcetines Los calcetines A ver que nos cuentan Cuando no quiera Cuéntanos Pues empezamos ya, ok, venga Ahí empieza el tiempo Bien, llevo calcetines Porque me da la gana Bien, los calcetines que representan son los de la gana De oveja Le digo, mamá hoy hace calor, me los pongo Y me riñe mi vieja Le digo, coño, que no me apetece Te los pones, que los tienes desde los 13 Digo, mamá, están un poquito desgastados Mamá, joder, encima también están muy sudados Es que vaya tela Mi madre me dice Que esto es canela Canela en el tema del arrumbamiento Le digo, mamá, tienen un agujero Eso que, para que entrevienzo, joder Joder, vienes desde Atocha O desde Aranjuez Has pagado triple, tocha y nuez Y tú, claro que también pagas Lo siento, tío, a tu mamá se le caen las bragas Están húmedas, mojadas Y suenan al caer Lo siento, tío, tienes pinta de ya ser mujer Mujer Me quedan 10, 9 Tío, parece que crece cuando llueve Venga, vamos a hacerlo así Vamos a hacer la prueba Que trata de correr en el ventilador Y que nada que me llueva Yo soy homosexuales Y a mí no me ganáis Con estas putas instrumentales Yo he sueno bien Y ese es un mono Este que te... Pues mano pequeño Pues es mi mono Pues pego con la multa Y por empezar yo Porque sé que va a ser replicas injustas ¿Comprendéis? Colegas, esto sí que es un bien de él No te vas con esa gorra No ves que vas haciendo el gay Mira, colega El taxi ahora lo enciende ¿Por qué el gordito no ha salido en buena fuente? Es lo que hay Porque no es demasiado malo Bien, 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 bien El gordo y el alargao El cara pescao El amorfao El que tenía novia pero la han dejado Yo soy como un gata en esto de fiesta Y tu en el fiesta Y cuando estaba y eso yo Haciendo meses y vas a preverlo La mitad de lo que has dicho Yo no lo entiendo Joder, te ha venido bien Que la batalla sea por la tarde Porque así no ha puesto problemas tu puta madre Lo que toca, colega Te puedo reventar Te voy a palizar Este es mi regalo, tete Te invito a que chupes el retrete Me toca contar gilipollas del parejo Seguro que en tu vida no has visto ni un conejo Me dio con gorras No, es que ese día salí de fiesta Y no llevaba la gapa Pa' ver de lejos Lo que toca, colega Yo te reviento Con la gorra esa mierda No puedes hacer nada, colega Aunque sea de izquierda Yo soy de derecha Aunque no soy facha Tu novia es una estrecha Pero se agacha En menos todo el alfacho Ven aquí, mamarracho Te voy a matar Te voy a romper el mostacho Toda la napria esa que llevas Y mira esa allá abajo Está buscando una moneda Ya le ha cogido el blaster Yo sí pongo un color y un pastel Y tú eres una mierda, rapeo Y te cagaste Desastre, atraste Me has temido Soledad, un silvido Y te depende De estar olido A ver, duele cuando te hacen Este hueco en el objete Venga, a tomar por culo paquete Todo el tiempo